... Buenas noches a todos, gracias por venir a esta presentación del libro Poder y Mercado de Rothbard. Este es un libro que se publica a finales de los 50, si no recuerdo mal, pero que... ...casi en los 60 ya, ¿no? Sí, han tributado en los 1000, en Kansas, en la editorial, si no me equivoco. Pero que se viene a publicar en español, pues ahora en papel, está saliendo este año. Este año salió, sí. Y que es un proyecto, sacarlo en español y en papel, es un proyecto que comenzó como hace 8 años... ...y comenzó precisamente una conversación que tuvimos Miguel Ancho Bastos y yo, no recuerdo dónde... ...pero debió ser en alguna universidad de verano, alguna noche, con alguna cerveza o algún vino de por medio... ...y decíamos que qué importante sería tener este libro como manual de teoría política... ...para los estudiantes de políticas públicas y que no había prácticamente nada liberal en ese campo. Y de ahí surgió la idea, como se puede imaginar, 8 años han pasado no porque quisiéramos... ...sino porque ha habido todo tipo de complicaciones y aventuras de por medio y por fin tenemos aquí... ...poder y mercado de Rothbard. Miguel, ¿cuál es la importancia del libro? A mí este libro me gustó mucho, yo lo leí en inglés, como saben ustedes, ya le explico... ...los alcanzados a la tercera parte de Men Economy and State, que en principio iba a ir unido. Se publicó separado. A mí me fascinó porque yo soy profesor de políticas públicas y este libro, primero, da una definición... ...concreta de la política pública y demuestra que toda política pública implica coerción. Implica coerción contra uno mismo, coerción entre dos personas o coerción cuando el Estado impide... ...dos personas comercian o pactan entre sí. Entonces, me gustó mucho más porque es sistemático, va explicando política por política. Entonces, yo no lo tenía en ningún sitio. Tenía un tratado, el civil de Herde de Halle, que tocaba políticas económicas, pero el que a Rothbard es sistemático. Toca todas las políticas públicas y deduce que todas las políticas públicas responden a violencia. Sin excepción, no puede haber una política pública voluntaria. Entonces, estudia los impuestos. No en un aspecto típico de que el impuesto tal desalenta la producción, el impuesto tal... ...cambia los alimentos de consumo, sino que explicando que es pura violencia, explicando ese tipo de cosas. Por eso me gusta, es poder y mercado. Explica la política perfectamente, además, integra perfectamente la política y la economía. Es un libro claro, es muy fácil de leer y es muy completo, porque es sistemático. Explica a todos. Déjame, Miguel, que expliquemos primero que este libro, como acabas de decir, cuando Rothbard lo escribe, lo escribe como parte de otro libro, que es Men Economy and State, Hombre, Economía y Estado, y resulta que un librito que era para explicar la acción humana, porque lo que le encargaron a Rothbard es que explicase de forma clara la acción humana, de modo que se pudiese seguir fácilmente, va y escribe mil ochocientas cincuenta páginas. Claro, mil ochocientas cincuenta páginas para explicar la acción humana es escribir más de lo que era la acción humana. Y termina separándolo, como tú decías, y termina separándolo y decide separarlo y sacar la parte donde habla de la intervención estatal. Pero primero, para poder entender el libro, yo creo que hay que entender también qué es el Estado para Rothbard, ¿no? El Estado para Rothbard es un ente criminal, es una organización más o menos armada y monopoliza la violencia para extraer rentas de ella. Bueno, tiene varias definiciones. Una de ellas es en la ética de libertad, un trabajo que se llama La naturaleza del Estado, pero básicamente lo compara con una mafia. Pero no es una idea, solo de él. Tili y otros ya compararon al Estado con mafias también. ¿Quién Tili? Tili, en guerra y construcción de Estado como crimen organizado. Y dice que el Estado es una especie de mafia evolucionada, que es una mafia que además tiene escuelas, para obligar a la gente a adorar a la propia mafia que lo explota. Eso es lo que diferencia de una mafia. O sea, ¿para Rothbard qué sería mejor, el Estado o la mafia? Yo respondo lo que dice Max Weber, ¿verdad, Eduardo? Max Weber es muy claro, prefiere a la mafia. Es que no es diferente. No es diferente. Es diferente en esencia, en grado, en forma de comportamiento, pero no en la forma de actuar. Desde luego, hombre, puede ser discutible. Y no conozco ninguna mafia que matara decenas de miles de personas en una mañana, por ejemplo, como en la batalla del SOM o en el Camino de las Damas, que mató a la Forza de la Juventud Británica, entre gente que no se conocía de nada, muerta bastante cruel, con gas, ametralladores, con ese tipo de estilo, gente que no se conocía de nada. Yo no conozco ninguna mafia que haya matado a 50.000 personas que no se conocían de nada, por nada. La mafia es criminal, obviamente, pero los criminales de las mafias, pues la matanza de San Valentín, que fue una cosa, el hito de la matanza de Chicago fueron 12 muertos. Porro, me da costa mal. Seamos también... El Estado normalmente lo vemos como un velo, que es una violencia legítima y es otro tipo de actor. Y la mafia la vemos como un ser malo. Y lo que hace Rothbard es discutir ese velo. Y quitarle el velo y decir, el Estado es esto. Y te lo explica. Y su origen es el mismo. Porque esto es una... A ver, estas cosas parecen muy radicales. Pero es que si ustedes leen tratados de teoría política, cualquier tratado de teoría política les explica más o menos esto. Pero es que la gente no le ha tratados de teoría política. Ustedes leen a Tilly, dice más o menos esto. Leen a Michael Mann, dice más o menos esto. Leen a John Hall, dice más o menos esto. Leen a los historiadores, leen a, por ejemplo, a David Fogel. Leen a Henry Frankfurt. Y dicen más o menos lo mismo. Los Estados leen así, eran piratas, vikingos. Leen a Rousseau. Es que es infinito. Es que no es... Ni siquiera es una cosa extraña y marginada, es el mainstream. En la sociología política es el mainstream. Y que el Estado es una banda criminal que evoluciona. Lo que pasa es que ellos dicen que la evolución fue positiva. Y eso sí, que evolucionó a prestar servicios sociales. Que genera así... Mente una rectónica toda que genera así paz y cosas y todo ese tipo. Y ahora la gente acepta esa cosa, que lo ve como una cosa distinta. Pero él dice que en esencia no cambió. Si el Estado, si la idea de que el Estado es una mafia, cuya única diferencia con una mafia normal es que pide que le rendan peletesía... Efectivamente. Y eso es algo tan mainstream. ¿Por qué el libro de Rothbard, digamos, que resulta tan único en el mundo liberal? Porque lo dice de forma clara. Los demás libros, pues bueno, lo envuelven, empiezan a hablar aquí de juegos y de cosas así, ¿no? De así de... Tipo Douglas North y así, empiezan así. Están diciendo, pero están diciendo que bueno, tiene una función y tal, garantizan unas cosas. Evita ciertos... produce ciertos servicios públicos. Fukuyama mismo, en su último libro, reconoce el origen mediante del Estado. Empieza a decir que eso después evolucionó y presta bienes públicos. Que ahora puede ser justificable. Pero el origen no hay duda. Lo que pasa es que... Rothbard dice en qué momento se produjo ese cambio. Y cuál fue el momento en que esa gente mala se volvió buena. Y dice que no lo encuentra, más o menos. Mira, decías antes que una de las cosas buenas del libro es que sistematiza los tipos de intervención del Estado, ¿no? Básicamente habla de tres tipos de intervención, ¿no? Autista, binario y triangular. Autista es cuando... Va a aprobar el examen. Se lo sabe, ¿eh? O sea, velo, ese libro lo trabajé yo mucho. Lo hace muchos años, pero sí lo leí varias veces. Autista es cuando... Más o menos, tú usas un seminario entero sobre... Autista es cuando el Estado impide... Uso tu propio cuerpo de tu propiedad. Por ejemplo, todo lo que es... Por ejemplo, lo entiendo, por ejemplo... No te deja fumar. Sí, no me deja fumar en mi casa. En tu casa. O no me deja pintar mi casa de verde, como pasa en el asunto de Galicia ahora, ¿no? En Antigua, en Antigua pasa lo mismo. Pues bueno, pues es un afectativo de tu problema cuando no afecta a nadie más, salvo autista, o tu propio cuerpo. Si quieres vender un órgano o quieres hacer algo, o incluso el derecho a suicidio, cosas por el estilo. Son debates de este estilo. De quién es tu cuerpo, de quién es tu vida, etc. Cuando el Estado te interviene en ese tipo de cosas. Binaria es cuando el Estado, que el Estado, repito, para mí no existe. Las personas, y me gusta, es una cosa que me gusta enfatizar, son personas, y son personas concretas las que mandan usted, no mandan ningún Estado. Porque eso no existe. Que mandan España, Rajoy o sus amigos, y son ellos los que me impiden fumar, no es el Estado. Porque el Estado no tiene existencia ontológica, no tiene existencia real. Es un imaginario que está en la mente de los que creen en él. Otras personas son ateas de Dios, yo soy ateo del Estado. No creo que exista, simplemente, y creo que tengo derecho a ser ateo del Estado, ¿no? Entonces, como yo no creo en él, pues explico la justificación. ¿Ateo del Estado? Eso no se lo ha vivido nunca a nadie. Sí, simplemente, es una variante. Los objetivistas son ateos de Dios, yo soy ateo del Estado. Y ellos deberían entenderme. ¿Los objetivistas? Deberían entenderme, porque uso los mismos argumentos que son años para criticar a Dios. Pues lo que ellos su dios es otro. Parece que hay otra transposición. Y adoran otros, adoran el becerro de oro. Bueno, hablabas de... No, pero binaria es cuando esas personas le obligan a ustedes a hacer algún tipo de prestación o le obligan a hacer algo sin tener ustedes contraprestación a cambio. Por ejemplo, les mandan pagar impuestos. O les hacen algún tipo de conscripción o corvea. Les mandan a hacer un trabajo forzoso o los mandan a ir a servicio militar o alguna guerra. Simplemente el Estado les manda a ustedes a hacer algo. Y tercera triangular. A y B deciden impactar cualquier cosa. Yo decido contratar al señor Tarano, por ejemplo, por 20 euros. El señor Tarano acepta. Pero llega otra persona y dice, no, por 20 euros no lo puedo contratar. Tiene que pagarle 25. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Yo decido contratar a Edgar o a Claudia María y he decidido venderles en mi tienda a las 3 de la mañana. Y dice, no, a las 3 de la mañana usted no puede abrir su tienda. Son intervenciones o yo quiero comprar tabaco y el Estado no me deja. O me prohíbe comprar algún tipo de bien que entiende que es malo. Por ejemplo, no me deja consumir marihuana si no quisiera consumirla. No me deja porque no le parece bien que yo en mi cuerpo mande. Entonces yo no le puedo comprar a él. Entonces, o no puedo comprar a un precio que nosotros los dos fijemos. Es una intervención triángula. Y en todas las intervenciones, en tipo puro casi no hay ninguna, pero todas las intervenciones del Estado combinan los tres tipos. Y los tres tipos son agresiones del Estado contra las personas. Esa es la visión que da la ropa del intervencionismo. Hadley la va de otra forma. La ven, claro, utilitaria. Dicen, no, si hace esto va a causar paro. Bueno, Mises también. Mises también lo ve en plano utilitario, ¿no? Mises también. ¿Implicando qué consecuencias tiene cada tipo de...? La visión de ropa es ética. La crítica del Estado es ética. Es una crítica moral. El Estado es inmoral. No es que sea bueno, malo, eficaz, ineficiente. Es malo. Porque ejerce cualquier cosa que haga, ejerce la violencia. Esa es su definición. Mira, Miguel, una de las cosas... Y me gustaría que alguien me dijera una intervención del Estado que no la implique. ¿Que no qué? Que no la implique. Que no implique el uso de la violencia. Pues ahí les lanza el profesor Bastos un reto. Una intervención del Estado que no implique violencia. A ver, Pablo Velázquez. Algunas personas... Mises han analizado como un mecanismo para resolver problemas de acción coletiva. La gente, coletivamente, tenemos que escoger un color para pintar este salón. Y como ninguno es el dueño de este salón... Es que el problema es que... En todos los casos era una falta de derechos de propiedad. O una asignación de derechos de propiedad. Usted cuando compra un piso en un condominio o escoge el color o ya le viene el color dado. ¿Lo acepto? No. Pero no lo obligan. El problema es por qué hay que hacer relación colectiva. ¿Y dónde y por qué? Porque estamos en una especie de trampa. La relación colectiva es la que nos mandan. Es que tenemos que defendernos de Honduras, que nos quiere atacar, o de México. Bueno, ¿y por qué existe México y Honduras? Al final, el problema de la defensa colectiva es un problema de por qué hay estados obligatorios que nos obligan a defendernos colectivamente. El Estado es una externalidad del Estado, si quiere llamarlo así. Es una consecuencia negativa del Estado. Lo que tiene defensa de Honduras es un problema de regresión. Es que si no, Honduras nos invadiría y nos saquearía. Y bueno, ¿y Honduras por qué existe? ¿Cuál es la lógica de esta Honduras? Honduras es mala porque existe México. Y México porque existe entonces. Tiene que haber un punto donde aplazca el primer Estado y ese primer Estado no tiene justificación de acción colectiva. Volviendo al tema de los tipos de intervención y a la intervención binaria, que básicamente decías que eran prestaciones e impuestos. En Guatemala, precisamente, estamos en un momento en que se está discutiendo mucho acerca de un posible cambio tributario. Y sobre todo lo que se habla mucho, corríjame si me equivoco, pero es subir impuestos sobre la renta y subir impuestos sobre la gasolina, ¿no? El otro impuesto del que se habla mucho. ¿Qué es lo que diría Rothbard en su tratamiento? Porque tiene como 100 páginas casi dedicadas. Rothbard, sí, es muy inteligente. Porque él dice que no me importa el tipo de impuesto. Todos los impuestos son indiferentes. Lo que importa es el monto total del impuesto. Lo que hay que calcular es cuánto vamos a pagar de impuestos con esta nueva cosa, porque supongo que compensarían con otras deducciones o otras cosas, o con algún tipo de cambalache. No, no, no. Solo subir. Solo subir, entonces subir, claro, que estaría radicalmente en contra. Pero la esencia de él es que es muy radical. Es una diferencia de grado. Desde el momento que aceptas el impuesto, es como si aceptas la esclavitud. Tú puedes tener un amo bueno, por ejemplo, que te deja el esclavo que todo lo que gane es para ti. O puedes tener un amo muy malo que te requise todo lo que ganas y que te priva un montón de cosas. Pero en ambos los casos, esta es la pregunta del amo. Desde el momento que aceptas que el Estado puede subir los impuestos o bajarlos, está diciendo que tu propiedad no es tuya, es de él. Desde el momento que aceptas que tu propiedad no es tuya, la llamada famosa función social de la propiedad, que está en las constituciones, incluida la española, de la idea de que tu propiedad no es tuya, es del Estado. El Estado puede legislar, expropiarte, por el nombre de una especie de enteléctrico, interés común, te puede quitar la casa al precio más o menos que ellos decidan, que se llama un jurtiprecio, etc., y te puede regular tu propiedad. Desde el momento que tú aceptas el impuesto, el impuesto puede ser más liviano o menos liviano, pero estás tratando que tu propiedad, que tu riqueza no es tuya, y que el Estado no puede subir o bajar la voluntad, que eso quiere decir que tu riqueza no es de él, es suya. Y que él decide lo que te quedas tú con él, para tus gastos. Otro tema que trata Rothbard en este libro, y que en Guatemala está también muy de moda, es el tema de la ley de competencia o antitrust. ¿Qué es lo que diría ahora que se está discutiendo aquí? ¿Qué es lo que diría Rothbard en el libro? ¿Qué podemos encontrar en el libro acerca de esto? Yo creo que no lo dice tanto en ese libro como en el segundo volumen de Men Economy and Estate. Pero también tiene aquí una... Aquí también tiene algo. Rothbard básicamente está en contra del antitrust. Es decir, no cree que haya una dimensión correcta a partir de la cual una empresa es monopólica o no. Aparte que el propio concepto de monopolio es ajeno a la idea de Rothbard y es ajeno en general a la idea de Austeaca. La idea de Rothbard, estoy generalizando mucho, pero la idea de Rothbard es que todo monopolio es creado por la intervención estatal. Es al revés de lo que dicen. El monopolio no es un fallo del mercado, es un fallo del Estado. No hay monopolio que no haya sido creado por algún tipo de intervención estatal. También reto que me digan eso. Me voy con alguno. Y él llama a lo que en general... A la señorita quería decirme un ejemplo, a ver. Y no tienen una cosa que se llama patentes. Ah, probablemente lo que voy a decir vaya en una descripción de cosas, pero lo que digo, para los patentes yo estoy de acuerdo con la intervención estatal a establecer que es una patente, pero estoy totalmente de acuerdo de que una persona que desea comprar esa computadora le pague por tantos años a quien le dedico esfuerzo a hacerla, aunque sea intelectual. No hay una cosa que se llama software libre. No hay una cosa que se llama software libre. ¿Y por qué no lo coge? Ah, entonces no es monopolio. Es una externalidad en red. Es una cosa que le interesa a usted porque todo el mundo la tiene. Pero no hay monopolio. ¿Usted puede crear un software alternativo al de Microsoft y venderlo en las tiendas? Sí. Bueno, y si lo compran bien. El problema es que Microsoft es muy competitivo, nada más que eso. Y es tan competitivo que usted lo quiere, aun sabiendo que es un monopolio. Entonces no es un monopolio. Monopolio es cuando usted no puede legalmente, o tiene algún tipo de barrera legal o institucional para crear una competencia a ese producto. Pero no es que haya un producto. Además, Microsoft seguramente colapse por otras cosas. Los monopolios son muy difíciles de mantener en el tiempo. De hecho, por ejemplo, yo ya no uso Word, uso Open Writer. Precisamente porque empieza a cobrar tanto y en mi universidad está cada vez más generalizado el usar no el Word, sino usar la competencia gratuita. Yo lo veo cada vez más y de forma espontánea. O sea, cometió un error de mercado, en mi opinión, de querer cobrar por todo o cosas por el estilo. No sé si forzado o no, porque también ahí las leyes anticompetenciales se metieron mucho con ella. Pero empezó a cobrar los paquetes separados y empieza a no ser competitivo y la gente empieza a bajar otro tipo de cosas que están desplazando en esos apps y desplazarán a Microsoft y muchas cosas. Y Apple, desde luego, no es un monopolio. Apple, mucha gente tiene Huawei, o tiene Nokia, o tiene otro tipo de marcas. Apple es monopolista, en el sentido que tiene una marca muy prestigiosa y muy buena, pero no es la única marca. Está en un buen mueble chino. Rothbard llama vieja derecha a lo que en general se conoce como liberales clásicos o como libertarios en Estados Unidos. ¿Por qué le llama la vieja derecha? Por la influencia de los neocons. Eso también, aparte de ahí, tiene un libro que se llama The Tragedy of American Rights, me parece un reclame. Sí, The Tragedy of American Rights. Le llama paleo, se consideraba un paleo, o derecha vieja, o por la derecha vieja... La derecha vieja es la derecha que se opuso al New Deal, que es una derecha que se opuso a dos cosas. Se opuso a las políticas intervencionistas de Roosevelt y se opuso a la guerra, tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda Guerra Mundial. Porque él sí queda muy coherente. Él decía que toda intervención es mala, no hay intervención buena. Porque hay gente que piensa que la intervención en materia de defensa es como de una naturaleza distinta a la intervención en el mercado de la patata. Y a mí me pasa al revés. Es mucho más grave intervenir en una guerra para hacer la democracia que intervenir en el mercado de la patata. Prefiero que intervenga en el mercado de la patata y no que se metan guerras. Esa era su visión. Esas personas que eran coherentes anti-guerra y anti-intervención se vieron desbordadas en los años 60 por un grupo de artigos trotskistas, Podorez, o Christos, o la familia Christos, o Midy Dechter y todos sus actuales epígonos, ¿no? Buti y toda esta gente que escribe en Kunter, en Comentari, y estas revistas así, que defiende, como viejo trotskistas, internacionalismo en política exterior. Igual que los trotskistas que vienen a exportar la Revolución Soviética a todo el mundo, los neocon que vienen a exportar a la democracia por la fuerza a través de la Revolución Democrática por la fuerza al resto del mundo. Y él suponía mucho eso porque son intervencionistas, además defendían una especie de estado de bienestar compasivo. Y esas personas desplazaron los puestos de poder a la vieja derecha. Sobre todo en tiempos de Reagan, se hicieron con el poder. Entonces, él se enfadó mucho con esto y quería reclamar la derecha vieja. Por eso escribo estos libros sobre la tradición de la derecha vieja y reclama las tradiciones. Yo también hago algo parecido, me gustaría escribirlo, porque yo soy muy vago. Muy vago para escribir porque no pienso que no tengo nada que aportar, entonces no escribo nada. Pero me gustaría escribir diciendo que la derecha verdadera española no son los liberales, son los carolistas. Y cada vez estoy más convertido de ello. Pues eso no va a dejar indiferente a nadie. No, cada vez más estoy convencido de ello. Por desgracia, me gustaría pensar lo contrario. Pero cada vez pienso que es que... No es que sean libertarios, obviamente no lo son, pero que la esencia de su pensamiento es más libertaria que los liberales lo tengo cierto. Porque ¿saben por qué? Porque eran antistatistas y los liberales son estatistas. Los liberales querían un estadito bueno, pero el Estado lo ven como positivo. No lo quieren un estadito así con su división de poderes, con su constitución reguladora, con sus instituciones así, controladoras, así nuestras cosas y muchas... Guardianas. Guardianas. Muchas repúblicas y muchas cosas así, ¿no? Muy bien ordenadas. Y le gusta eso. Pero ven como algo bueno. Los carlistas venían en el Estado como algo malo y se oponían a él. Entonces, su esencia, y se ve en carlismo moderno, se ven a otras como Valle de Goitisola, cosas por los títulos, son radicalmente libertarios. Aunque pasa que son... No son libertarios porque no, claro, son muy católicos y así entonces no venden como libertarios. Pero su esencia sí lo es, en mi opinión, por lo menos. Miguel, entonces Rothbard no era un liberal, ¿no? No. ¿Qué era Rothbard? Era un libertario. ¿Y cuál es la diferencia entre un libertario y un liberal? Lo que estoy diciendo. No, lo entiendo. El liberal ve al Estado como algo... Se ve en Mises, por ejemplo, Mises es un liberal. Ve al Estado como algo bueno en sus ámbitos y quiere que tenga unos ámbitos concretos, sobre todo la defensa y la justicia. Y lo pone bien claro tanto en el liberalismo como incluso en la nación humana. Lo pone bien claro. Defiende al Estado como algo bueno en esos ámbitos. El libertario ve al Estado como malo en todos los ámbitos. O sea, el libertario en el sentido anarquista, ¿no? ¿Anarquista o el minarquista? Claro, yo lo considero libertario también. Algunos minarquistas. Porque, por ejemplo, el minarquista es como Holcomb. A Eduardo le gusta mucho y es que ve al Estado como algo malo, pero lo ve como un mal necesario. Incluso Nozick también lo ve algo así. Pues puede haber otros que sí que entiendan con este tipo de cosas. Pero en el caso de Rothbard sí sería un libertario anarquista. Es un anarquista capitalista, un anarquista libre mercado. Es un anarquista. Su proyecto vital en ese libro y en todos sus libros es crear los fundamentos de una sociedad sin coerción de poderes estatales. De hecho, es el padre teórico del capitalismo. ¿Y quién cuida del niño diabético en la punta de una montaña? Pues los mismos que hay ahora. Solo que merecen ser financiados por la fuerza si son financiados voluntariamente. ¿Cómo se financió siempre? de la pureza de los ríos? De la propiedad privada. Es que aún vengo ahora todo de dar una clase de esto. Vamos a ver. Los ríos ¿de quién demonios son a día de hoy? ¿Y son puros o impuros? ¿Quién cuida del río? Entonces, ¿el fallo de quién es? El fallo es del propietario del río y el propietario del río sabe cuidar de su río o no porque en mi agua mi río mi fuente mi casa está limpia porque guardo yo de mi casa que no entra nadie a tirar cigarros en ella ni nadie a echar la basura en mi finca. Yo la defiendo pero el Estado es capaz de defender sus ríos. Entonces, ¿quién es la culpa? ¿Quién protege la pureza? Ya vemos cómo la protege y el... Enseñame una foto de él. No, no, claro, ¿cómo? Sí, Manuel a lo que voy es a esta idea que yo no sé si hay una diferencia entre tus planteamientos y lo de Rosbar pero él habla mucho del Estado y sin embargo tú dices que el Estado no existe. Sí, no existe. No existe ontológicamente por eso decía a Manuel que si me enseñaron la foto porque no tiene estete real. En lo que llamamos Estado antes se veía bien en las redes se veía bien un señor feudal sus compadres allí unidos por cosas y esos señores feudales quitaban rentas por la brava a la gente y se miraba al rey gordo comiendo allí buenos carneros y buenas cosas con buenos palacios y buenas cosas y con una bolsa llena de oro y sus señores allí en una fiesta en una cacería se veía que eran personas por eso había resistencia frente a ellos. Ahora no hay un libro de un chico que se llama Mansfield que es un estrauxiano Maquiavelo Subirto que explica Harvey Manfield explica como el proceso a través del cual después de Maquiavelo el Estado se va convirtiendo en un ser abstracto o sea se transforma el Estado de ser una persona que tú la veías allí que te quitaba el dinero el rey Luis III o Luis IV era el que te quitaba el dinero y se lo comía él se lo gastaba él a que te quitaba el dinero por persona interpuesta te lo quita otro señor solo que te lo quita en nombre suyo te lo quita en nombre de un ente que combina ese poder y le llama nación entonces no le quita Jimmy Morales la plata para dársela a él se la quita en nombre de Guatemala pero como Guatemala no existe ontológicamente quien repate el dinero ese es Jimmy Morales entre los suyos como entienda el correctamente todos no cuando digo que somos todos a respecto del Estado me refiero vamos a ver el Estado somos todos eso me decían decían cuando yo era pequeño y siguen diciendo yo a veces me llevan a Madrid estos señores allí a la a la cena de libertad si no aquello no lo piso pero decían cuando me llevan allí aquellas cosas entonces paseo para hacer tiempo hasta que empieza la cena es paseo por Madrid y entonces veo allí la Moncloa veo salen unos señores allí unos coches muy buenos van bien vestidos veo los restaurantes de la zona veo que entran allí los restaurantes buenos entran esos señores que yo veo en la televisión y así los veo que entran y van bien vestidos con señoras guapas y así van van todos todo el mundo hace mucha pretensión y al mismo tiempo veo gente durmiendo en los bancos que veo que esos señores viven en palacios los gobernantes españoles viven en palacios palacio de la Moncloa palacio de Santa Cruz tienen todos son casas grandes palacios palacio de oriente 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 de verdad con muchos criados y comida buena y cocineros y cosas así y ellos los veo que viven esas cosas y veo a los señores durmiendo en la calle somos todos o hay unos que viven bien a costa de los otros somos todos de verdad pregunto pregunto si Jimmy Morales vive igual que la gente de la calle o de los barrios pregunto no sé yo hablo de mi país yo lo que veo allí no sé aquí como es si comparte el sufrimiento con Jimmy Morales o Otto Pérez nuestra querida fiscal o cualquier persona que se ocurra no es por meterme con nadie en concreto aquí no quiero hacer partidismo pero viven igual que la gente normal o unos viven bien a costa de los otros que es lo que decía el viejo Calhoun autor por cierto que le gustaba mucho a Rodba que está citado ahí en ese libro Calhoun el viejo vicepresidente de los Estados Unidos el autor de un grandísimo libro que se llama Disquisición sobre el gobierno explicado que el gobierno básicamente dos casos una que parasita a la otra y que vive bien a costa de la otra es la definición de estado de Calhoun que fue vicepresidente de los Estados Unidos y conocía de lo que hablaba sabía de lo que hablaba lo explicó bien claro no estoy inventándome autores radicales marginales así de antisistema John Calhoun sí y que de hecho escribió antes y después de ser vicepresidente de Estados Unidos y después de ser vicepresidente se volvió incluso más más insistido es uno de los padres de la Secesión del Sur bueno entonces si 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 el marjo no es una puya es correcto pero es que él sabía de lo que hablaba y estaba explicando lo que precisamente es que Calhoun por ejemplo que le gusta mucho a Robert Calhoun no es un cínico Calhoun sabe lo que es el sistema y lo dice punto punto es decir no está diciendo no está intentando encubrir que él es bueno él es el marzo de la clase de los amos fue un defensor teórico de la esclavitud yo no lo defiendo Calhoun yo defiendo Calhoun en el sentido que él dice lo que es y a Robert le gusta porque dice lo que es y es un señor que no dice lo que es es que vivió y sabe de lo que habla en el libro se habla aunque quizá en ética de libertad habla un poco más de esto pero habla de los derechos humanos y trata de plantear que lo que hoy es el movimiento de derechos humanos es una deriva que no tiene nada que ver con la tradición de derechos humanos porque los derechos humanos son derechos de propiedad los derechos humanos son derechos negativos y son básicamente derechos de propiedad privada y de ahí viene uno de los grandes debates pero para Robert la esencia de la libertad no es la política no es una libertad política la libertad es libertad de propiedad es libertad económica y de la libertad económica derivan las libertades políticas aunque parezca paradójico es decir toda violación de algún derecho político siempre siempre es una violación de algún tipo de propiedad privada por ejemplo ahora supongamos que el señor Calzada y la unidad marroquina editan este libro con su plata lo pagan en su bolsillo editan su libro ahora quieren venderlo llega al estado y dice está censurado este libro por antistatista y se lo prohíbe ¿qué está haciendo realmente el gobernante ahí? ¿está censurando de forma ideológica o está quitándole un bien físico expropiándole y robándole un bien físico que tiene en Gabriel y quitándoselo? ¿está violando la propiedad privada de Gabriel o no? cuando a mí me impiden tener una reunión en mi casa para conspirar los ancaps todos allí en los frutanos y el señor Edgar todos allí a conspirar la señora Claudia María todos allí a conspirar no está violando mi propiedad pero eso pasaban los tiempos de Franco Franco como era el régimen franquista censuraba por ejemplo la literatura en gallego nacionalista ¿cómo hicieron los nacionalistas gallegos? en vez de crear un partido una asociación política crearon una empresa privada y obligaron a Franco a posicionarse o a violar la propiedad privada de la empresa que supuestamente defendía o a y a cerrar la empresa y no la cerró la empresa no quiso violarla porque era una asociación política que la sociedad social era crear libros y cultura y cosas por el estilo y se organizaban como sociedad para digamos defenderse para poner el sistema franquista en una contradicción porque el sistema sí que podía prohibir si era una asociación política pero no una empresa privada y cuando le cerró varias veces la empresa la hizo cerrando una empresa privada y es lo que quiso demostrar lo que quisieron demostrar que les cerraba una empresa privada y al final toda libertad en última instancia se deriva de algún tipo de propiedad y toda agresión por ejemplo es una violación se puede ver o leer como una agresión a mi propiedad privada de mi cuerpo una agresión no deseada de mi cuerpo entonces sí que se puede ver la la libertad como una derivada de la propiedad privada yo creo que es así que las libertades políticas derivan de las libertades y si un régimen político respeta la propiedad privada en ese régimen no puede haber tiranía cuando China por ejemplo aunque sea un régimen llamado libre mercado Hong Kong censuran por ejemplo el internet para que los jóvenes no puedan comunicarse durante las manifestaciones están clarísimamente violando la propiedad privada de las compañías telefónicas ordenándoles que no imitan ondas está censurando la propiedad de los usuarios y los contratos que ya firmaron sobre sus sobre sus móviles y se puede ser leído así quien garantiza la libertad no es la constitución la constitución es un papel que es muy bonito y algunas están muy bien escritas garantiza la libertad es la defensa de los derechos de propiedad y todas derivan de eso y también reto que me digan uno que no mira Rothbard toca algunos temas muy espinosos como por ejemplo el trabajo infantil ¿qué es lo que nos cuenta sobre el trabajo infantil aquí en el bueno dice que él no se extiende mucho en el tema dice que es una intervención normalmente el trabajo infantil básicamente es una forma de proteccionismo de los trabajadores digamos ya instalados frente a la competencia de trabajadores más jóvenes que supuestamente trabajaría más barato el problema aquí normalmente el trabajo infantil prohibirlo normalmente no hace nada bueno en el sentido de que quien evita el trabajo infantil es el desarrollo económico es decir si nosotros no trabajamos no es porque hay una ley que lo prohíba en España hay una ley desde 1911 que lo prohíbe mi abuelo que un padre de casa tuvo que trabajar y nació en 1911 y tuvo que trabajar igual lo que dice él es que tiene unas consecuencias económicas perversas en el sentido de que esos niños los obligan al mercado negro a cobrar menos aún y esos niños normalmente si les quitas esas alternativas si trabajas porque las alternativas que tienen son peores normalmente los niños o acaban esclavizados o acaban prostituidos o acaban en la delincuencia precisamente por eso no creo que defienda el trabajo infantil como algo positivo solo dice que prohibirlo aún genera más daño porque si los niños trabajan por desgracia es porque hace falta en su casa lo único que puede acabar con eso es que la sociedad sea rica no otro tipo de cosas por ejemplo en España lleva mucho tiempo prohibido no sé aquí en España mucho tiempo prohibido y muchos niños tuvieron que trabajar hasta los años 70 por muy prohibido que estuviera lo que acabó con eso es que no hace falta que los niños trabajen no que esté prohibido y por ahí yo creo que la línea de argumentación va por ahí se podría argumentar de otra forma también primero porque es malo el trabajo que es otro gran debate ¿por qué es malo el trabajo? por ejemplo en España los niños pueden salir de borrachera a los 12 años pero no pueden trabajar pueden tener 72 horas de marcha seguidas pero no pueden trabajar ¿por qué es malo en sí el trabajo? ¿y cuál es la característica de la infancia? porque es otro debate por ejemplo Philippe Harie esto ya me viene en el libro Philippe Harie que es un historiador francés tiene una historia de la infancia explica como primero la infancia occidental es la infancia de los demás países incluso y la infancia moderna es la infancia antigua ¿en qué sentido? ahora la infancia se ve como un sitio así feliz así como un unicornio así como tiene nuestro compañero y una etapa feliz de juegos infantes los antiguos veían al niño como un adulto pequeño que había que integrar era un adulto pequeño que había que meterlo criado por los padres y una de las formas de educarlo era el trabajo de hecho por ejemplo yo cuando hablaba con mi abuela esa mentalidad no la tenía que tenemos los modernos decía él decía que el trabajo no era malo que él aprendía a trabajar que fue un niño que se ganó su pan desde pequeño que gracias a eso pudo pagar la escuela porque tenía plata entonces como su familia como su familia mejoró todos los humanos trabajaron como su familia mejoró por ese tipo de cosas no lo veía él como algo malo él veía algo malo que estuviera yo jugando al Pokémon GO sin hacer nada no sé qué le parecía él más más vicioso si trabajar y producir yo lo veo por ejemplo en mi país los niños chinos que están allí están ayudando a sus padres en las tiendas yo no veo que esos niños necesariamente les tenga que ir peor que a los otros niños que están jugando todo el día a cosas de este estilo sin obviamente ya sé que están refiernos a abusos y a cosas por el estilo no estoy defendiendo tampoco que se le pegue a los niños ni cosas por el estilo estoy diciendo que no veo porque necesariamente que los niños ayudan o trabajan un poco sea necesariamente tan malo como se piensa que hay una especie de infancia ideal a cuidar y proteger y esto lo utilizaría y creo que se puede discutir de hecho muchas culturas del mundo nos sorprende porque no tienen exactamente nuestra misma visión de la infancia entonces nos sorprende dígame si puede regresar al derecho a la propiedad privada si la constitución solo es un papel y no puede garantizarlo ¿hay alguna forma de que se pueda garantizar el derecho a la propiedad privada? yo sé hay persis y constitución que tiene propiedad privada como Inglaterra y quiere decir que antes de 1808 en España no había propiedad privada la propiedad privada la garantiza usted defendiéndola usted y con unos valores culturales religiosos etcétera y sociales que permiten establecer una propiedad privada de todas formas la propiedad privada es un concepto cambiante por ejemplo PIP que es la propiedad explica como no propiedad y libertad PIP explica muy bien esa evolución pero quiero decir ¿cómo se defiende la propiedad? la propiedad la defiende usted de asociaciones y de instrumentos que tiene usted incluso suministrados por el propio mercado para defender la propiedad no necesita ningún el Estado ahí también lo dice Robben el Estado no es el defensor de la propiedad el Estado es el principal agresor de la propiedad de entrada no porque el Estado ya le ha expropiado a usted toda su propiedad y toda su renta en el sentido de que es él quien decide cuánto le puede quedar a usted de renta y cuánto puede usar su propiedad y si la puede quitar o no ¿sí o no? pero lo decide democráticamente si democráticamente sí y aunque sea democráticamente ¿quiénes son los demás para mandar su propiedad? si ahora aquí monto una asamblea y digo ¿cómo se llama usted? vamos a votar si le quitamos a Jennifer sus gafas y la subastamos para darse la hostal sí, votamos salió que sí y dirá y dirá usted ¿quiénes son ustedes para votar sobre mi propiedad? no me diría usted así o votamos que tiene que pintarse el pelo de verde que le queda mejor y diríamos y tal le queda mejor sí, le queda mejor diría ¿quiénes son ustedes para votar sobre mi pelo? ¿a qué diría usted algo así? bien entonces digo ¿quiénes son la democracia? es que es claro ¿quiénes son ustedes? si extendemos el demos es decir el demos aquí son sus amigos sus compañeros cosas por el estilo si en vez de ser aquí nuestros compañeros extendemos el demos y vota gente allí del Petén y vota gente de otros sitios de la república si extienden el demos y le votan que tiene que usted quitar las gafas ahí lo acepta porque es la república pues es lo mismo ¿quiénes son los demás para votar si usted tiene gafas o no? ¿y quiénes son los demás para decidir lo que es su propiedad o no? es que ahí está la trampa el Estado no garantiza su propiedad la garantiza usted ¿y si el Estado no garantiza nada entonces ¿cómo es un mal necesario? ¿quién dice que es un mal necesario? yo digo que no debe existir digo que es un mal lo necesario lo dice Eduardo y así Miguel se estaba refiriendo a Holcomb en un famoso artículo que tiene sobre el Estado como un mal necesario no digo que Holcomb es libertario en el sentido que el Estado lo ve malo lo ve necesario pero lo ve malo lo ve ladrón y perdador y lo ve como tiene una justificación pero no lo ve como malo otros lo ven como bueno en sus ámbitos diga, diga ¿qué es para usted el Estado? a ver, definemelo yo para mí es un grupo de personas organizadas que saben gestionar la violencia que tienen un aparato de gente contratada y que entre todos ellos crean un discurso de tal forma que usted le pague la plata que ellos dicen que tiene que pagarle plata que después se gastan entre ellos yo creo que definir el Estado ya es más una cuestión de semántica pero si estamos hablando de esa organización de la que hemos estado hablando por toda la conferencia y se está diciendo que es algo que no deberíamos determinar que es inmoral que provoca violencia entonces ¿qué alternativas hay para que no se dé? la que dice Rothbard marquera libre mercado ¿y cómo se puede dar? pues simplemente dejando de creer en él dejando primero dejando de primero dejando de creer que tiene existencia real y que sepa usted que a quien le pague impuestos es allí mi moral no a Guatemala eso es lo primero que tiene que saber si empieza si la gente o las personas creen esto tres cuartas partes de las fuerzas del Estado se van de esas personas y que lo sepa y después que sepa que hay alternativas a todas y cada una de las funciones que presta el Estado a día de hoy existen perfectamente existieron y pueden existir ¿y qué es de la defensa? dices a todas y cada una pero la defensa no parece tan sencillo ¿no? ¿y qué le pasa a la defensa? no sé si no nos defiende el Estado ¿quién nos defiende? pero defiendernos ¿de quién? porque uno de los problemas es cuando el Estado hablamos de que el Estado nos defiende ¿de quién nos defiende? ah porque la defensa entonces vayamos a una lo que dije antes vayamos a una regresión Guatemala el Estado de Guatemala existe porque si no los hondureños o los salvadoreños nos invadirían y los mexicanos entonces México porque existe México existe porque si no vendrían los gringos y los invadirían y los gringos entonces el Estado gringo porque existe si va para atrás ¿de dónde viene el primer Estado? ¿qué justificación tiene el primer Estado? el primer Estado y lo explican los teóricos del Estado muchos de ellos obviamente sé que hay discusión lo explican básicamente como la primera banda de bandidos organizada que conquista un territorio y le pone renta al resto es decir es un grupo de bandidos Rusto lo explica muy bien en Freedom and Dominations una banda de bandidos me recuerdo cuando Belloc no sé si fue Belloc o Chesterton cuando explicaba el origen del Estado inglés no sé cuál de ellos era y explicó un bastardo hijo de una puta y su camarilla conquistaron Inglaterra al bastardo hijo de una puta es real lo dijo si Cheto jamás era real por desgracia era real o sea Guillermo el conquistador era un bastardo hijo de una prostituta y su camarilla de amigos conquistaron y se puso el de rey y su camarilla son los nobles ahora que vemos en la cámara de los lores sus descendientes el problema es que es cierto la reina de Inglaterra desciende de ese conquistador que saqueó el territorio quitó la tierra de los que lo tenían y la repartió entre sus cuates y dígame si es mentira lo que digo esa es la historia de Inglaterra porque Chesterton que no sé si Chesterton era muy y dijo esas palabras con perdón que no me gusta decir palabrotas porque fueron las que dijo él literalmente dijo un bastardo hijo de una puta lo digo así y eso es lo que le llamamos rey y eso hay que ponerse delante de rodillas y doblar la cabeza delante de él si si supongamos que yo compro el discurso al nivel teórico que era atractivo muy sugerente el discurso de ropa a los capitalistas pero ¿cómo se llega a suciedad a los capitalistas? aún se ha preguntado aquí a Gonzalo el Estado en qué institutos de mercado dejable que tener y dejar de apoyarlo porque realmente la empresarialidad o la figura del emprendedor supongo que va por ahí pero ¿no es acaso también una cuestión de evolución de desarrollo histórico? porque una mi reflexión es que la sociedad anarquista solamente puede darse entre anarquistas no se puede hacer una sociedad anarquista sin anarquista hombre pueblo sin Estado aún estuvo leyendo este día sobre los pigmeos antes de haber Estado hubo sociedades sin Estado el Estado también es fruto de una evolución veamos tu pregunta es cómo puede llegarse vamos a ver yo sé que en esta sala hay muchos ateos que hay objetivistas y gente así que no cree en Dios ¿no? bien esas personas dejaron de creer en Dios la iglesia católica ¿por qué pierde su fuerza? porque la gente deja de creer en Dios es verdad lo que antes era una cosa muy que todo el mundo se reverenciaba y se ponía de rodillas como hay muchos anteriores es un señor vestido de blanco a mí no me importa ¿a qué perdió la mitad de la fuerza? y la esclavitud y al Estado le pasa lo mismo si usted deja de creer en él pierde la mitad de la fuerza tres cuartas partes de la fuerza la que pueda mantener con la violencia y así bastante poca ¿cómo es la evolución? Wemmer por ejemplo en Problem of Political Authority dice que será una evolución a partir de sitios muy muy evolucionados él piensa por ejemplo en países como Liechtenstein que son ya cuasi anarquías entonces dice en algunas zonas de la tierra muy evolucionadas porque no el capitalismo al revés de lo que piensa la gente no es el caos sino la extrema evolución es la extrema civilización es un pueblo tan civilizado que digamos que ya no necesitaría que nadie lo gobernara que sabe gobernarse solo entonces la idea de Wemmer es que en algunas zonas de la tierra pensando en Liechtenstein algún estadito pequeño rodeado de vecinos no agresivos lentamente irá resolviendo el estado hasta que se vea que aquello funciona y que poco a poco se vaya copiando en las zonas adyacentes esa sería la idea la idea de él puede ser una evolución de estilo yo de entrada opto primero por no atacar tampoco no tienen por qué ustedes jugarse la vida simplemente dejen de creer en él yo no reclamo el heroísmo sanan a la calle quemen las banderas o quemen los edificios del estado no dejen de creer en él como la iglesia yo al revés yo soy ateo político pero no ateo pero bueno pero el ateo no sale necesariamente a quemar la iglesia los ateos de aquí no queman las iglesias ni queman biblias en la calle y salen a insultar a los otros simplemente dejan de creer y si dejan de creer ¿qué le pasa al cuento? el cuento se debilita o sea tu solución va en la línea de la bohesí ¿no? a mí de dejar de colaborar dejar de creer y dejar de colaborar es que el problema de la ideología moderna del estado es que el estado no se ve como malo se ve como bueno incluso lo veo aquí la señorita Jennifer por ejemplo veía que tenía funciones buenas o que podía tener cosas buenas ese es el problema por ejemplo la gente antigua lo veía como lo que era bandidos que saqueaban que se miraban las películas que le echaban fuego las chozas no sacaban las películas medievales y es lo que era entonces la gente aquello no lo quería en cuanto podía lo atacaba se defendía de él no lo veía como una cosa positiva el problema es que a través de sistemas de legitimación a través de literatura a través de la escuela a través de muchos sistemas la gente piensa que es bueno yo digo no pasa nada no se enfrenten no tienen que hacer guerras ni revoluciones dejen de creer en él o sea van a ver como el cuento cambia como ven las cosas distintas como no quieren pagar más y quieren pagar menos que no les gusta ya no les hace tanta gracia que les intervengan simplemente con eso cuando hablaste antes de sociedad sin estado el profesor Fernández Luña decía eso no es posible eso no es posible como tiene el micrófono en la mano creo que sería el momento el momento ideal que dijera ¿por qué no es posible? no, no yo se creo un poco al final no me acuerdo como te dice si hablamos de eficacia económica en el estado es eficacia si hablamos de moral pues está basado en la agresión pero el punto es que un poco lo que demuestra la historia de la humanidad es que configurar una sociedad solo como base en acuerdos libres y voluntarios es muy difícil hay una gran inestabilidad en esas sociedades muchas muchas de las acciones individuales muchas de las acciones individuales al final son resultado de una imposición institucional a través de la costumbre o la reimposición pues la mafia usted prefiere la mafia al estado no, yo decía lo decía Max lo decía Max pero no, si lo decía Max cuando uno está en Nápoles y le llega la camorra napolitana entre el 1 y el 5 de cada mes a cobrar el impuesto al final hay el impuesto sí, sí, sí claro hay y cuando uno habla quizás de formas políticas el utilizar el concepto de estado de manera genérica puede ser un problema porque no todos los estados son iguales al final todos le cobran el día 15 también claro, Lipsetán es un estado Andorra es un estado y Norte es un estado y le cobran menos pero siguen siéndolo le cobran menos que los otros pero siguen siéndolo pero el punto es hay ejemplos de bestias domesticadas ¿y cuál? que son capaces de ofrecer ciertos servicios satisfaciendo necesidades que tienen los individuos y son capaces de hacer que los individuos perciban que su grado de libertad es bastante elevado si nosotros vamos a Lipset vamos a Mónaco vamos a Luxemburgo probablemente la gente se sienta más o menos libre no digo que no se base en el principio de agresión en la forma política sí se basa el origen digamos del estado la violencia pero fruto de su evolución y fruto de las distintas digamos especies estatales que se han producido ¿sabes que se ha logrado domesticada la bestia más o menos bien? en otras es que hay que confundirse el orden el que está domesticada no es la bestia el que está domesticada son las personas a ver el estado en principio los gobernantes no tienen en principio en matar por matar nadie un pastor no mata las ovejas para disfrutar nadie mata los bueyes para disfrutar lo que quiere es mucha gente allí a trabajar para ti ¿qué interés tienes tú en matarlos o pegarles palos o herirlos lo que tienes es que producen y trabajen como las ovejas o gallinas que críen mucho cuanto más críen mejor más rico es el pastor y el otro no tiene ningún interés en matar lo que está domesticada son las personas que no protestan como el gobierno no protestan el gobierno tampoco tiene que usar la violencia con ellos porque sería absurdo la violencia hay que usar normalmente con pueblos rebeldes que no quieren de hecho algunos teóricos del estado dicen que lo que pasa en África es que están sufriendo los procesos que nosotros llevamos en el siglo XVII que la gente empezó a rebelarse contra aquella cosa el estado usó una violencia extrema hasta que acabó con ella entonces en África hay muchos países que hay conflictos lo que está pasando es lo mismo que están sufriendo aquellos problemas que el estado al frente de una gente rebelde que no quiere aplicar una violencia extrema pero no estoy de acuerdo que la anarquía además ya lo discutimos muchas veces en tu caso no estoy de acuerdo que la anarquía lleve acuerdos inestables y ahora mañana aquí en los amigos cuando me viene me va a publicar una réplica aquí creo yo digo que hay dos anarquías por ejemplo que funcionan y son estables la sociedad internacional yo siempre digo mira porque no leen a Henry Bull que no es un anarquista la sociedad anarquica se llama el libro que explica como en anarquía en un sistema anarquico de estados es capaz la gente de llegar a acuerdos de cooperar y de hacer mil cosas y ser un sistema razonablemente estable hasta el punto de que hoy no hay ni una sola guerra entre estados las guerras son dentro de los estados por conquistarlos pero desde hoy no hay guerras entre estados se llegó a tal sistema de cooperación dime ¿hay jugadores sometidos? sí no sometidos no son sometidos no están sometidos simplemente no quieren aceptar los costes y separarse de la alianza pero no es allí hay anarquía y desde luego no hay un estado por encima de los demás no hay un estado que domina los tres a la vez y tú lo sabes bien pero lo diga aquí en la 20 calle no la 20 calle están sometidos porque se le conviene al sometido pero no está sometido puede hacerse como Cuba lo que pasa es que no nos compensa ser como Cuba pero pueden ser como Cuba cosas que por ejemplo yo no puedo juntarme contigo y secesionarme en Asturias de una casa no puedo me pegan a Estados Unidos simplemente dejan cooperar con él y asumen los costos de la no cooperación con Estados Unidos y no es Guatemala las entes guatemaltecas sí que tienen interés en eso estoy diciendo uno el ente internacional estamos de acuerdo el sistema internacional es anárquico y eso toda la teoría política lo dice y dos la clase política es anárquica y eso es una cosa que la gente no entiende la política es anárquica porque la clase dirigente entre sí no tiene sistemas de coerción entre ella misma quiero decir pensemos bueno los chinos los emperadores chinos que impedía a un emperador chino que su camarilla los tranquilase nadie y de hecho le pasaba que impide a día de hoy los reyes godos ninguno murió en la cama los emperadores romanos se ven en las películas y en la historia de su etonio Claudio todos murieron asesinados envenenados por el estilo nadie se salva a ti tu camarilla y dentro de ellos es una arquía continua pero miren la política moderna que impide que una gobernante electa por el pueblo en la elección directa como dice Marusef se junte la camarilla y la echa abajo nadie porque son anárquicos dentro de los partidos hay anarquía y dentro de la clase dentro de la clase política hay anarquía y no solo eso precisamente porque hay anarquía en el sistema interracional y precisamente porque hay anarquía en la frontera estas pueden funcionar coordinar y funcionar bien precisamente porque no están organizadas de forma estatal pueden funcionar bien porque funciona en el mecanismo de mercado un momento no ya ¿cómo recluta por ejemplo a su aparato los emperadores romanos tenían los peatorianos vale los peatorianos mandaban un gran saludo pero ¿cómo recluta a los peatorianos? por la fuerza con plata tienen que los peatorianos que ven con el mercado para controlarlos y su aparato como los burócratas actuales John, Will o los médicos policías que contratan el Estado español el Estado de Guatemala no los contratan por la fuerza porque no pueden el ejército de Guatemala tiene que cobrar y dar a su entro como el ejército español no está por la fuerza no hay nadie que pueda mandar en ellos su cobertura es una forma de mercado la clase política y su aparato se gobiernan por mercado y anarquía y es perfectamente estable y lleva 100 años funcionando así y es más si no fuera a más no funcionaría es como el mercado es igual tenemos una pregunta ahí buenas noches desde lo que comprendo usted no está a favor de que el Estado tenga monopolio de la violencia ¿no? pues lo tiene el monopolio yo no creo la cual tiene a ver el Estado dice que esas personas hay que morales o otros pero no tienen derecho a no a declarar la violencia la violencia no la puede monopolizar porque usted tiene pulmos usted tiene cuchillos la violencia podemos tenerla de mil formas podemos tener palos lo que digamos que lo que gobierna lo que monopoliza es el gobernante que son las mejores armas y la organización pero la violencia no puede monopolizar lo más que no la tiene porque digo a nivel internacional no hay monopolio de violencia y eso no funciona hay muchos monopolios de violencia que operan y no la tienen sí a veces se enfrentan pero operan y no la tienen y dentro del Estado tampoco dentro de ellos no hay un monopolio de violencia la violencia es la que usa esa clase es contra el resto desarmándolos o haciendo las cosas para que no puedan acercarse a esa ¿qué le dirías a un joven de la era del teléfono donde todo está en el teléfono donde una clase de más de 10 minutos es aburrida ¿qué le dirías a un joven de hoy sobre este libro? ¿por qué hay que leer este libro? ¿por qué leerías este libro? como todo hay jóvenes que no le interesan estas temas que tienen tan que ser de caractereía medicina ¿pero por qué puede interesar a un joven de hoy este libro? yo creo que es un libro bien escrito bien escrito es claro y es un adentro es una serie pero eso son los viejos los viejos como tú y yo leemos libros porque están bien escritos ya nadie lee un libro porque esto lo explica de forma de un sistemático una persona que le da este libro la acción de los que ve potencialmente lo va a ver una cosa distinta estará a favor o en contra de él pero yo creo que le va a cambiar la forma de él ¿saben por qué? cuando estas cosas nunca vas a bien leer a mí le pasa a las personas habla de la anarquía o de estas cosas yo también cuando lo decía este señor permítanme que lo diga yo era un neocón era un liberal así liberal eres un conservador liberal conservador un liberal lo que había de aquella así ni siquiera ni siquiera eres un conservador ni el conservador llegaba me lo abrazo bastante más pero yo este señor él estaba más sin ir a la net y estaba en vingar también me parece y daba una camiseta negra y ponía anarquías de modelo forza y de otros señores que digan los locos tal decía así como están diciendo ahora a mí ustedes ¿no? pero son los locos que van a decir eso tiene que haber un estado yo decía así pero me quedé cavilando y esta frase fue una frase que marcó mi vida una pequeña frase que yo en una camiseta no se lo puedo decir ahora una pequeña frase que yo en una camiseta que solamente yo no sé si la llevaban en serio de broma o una cosa que tenían ellos allí para divertirse y me marcó la vida y empecé cavilando y espera hasta que hasta que había un montón de cosas de hecho la mayor parte de nosotros no son anárquicos las empresas son anárquicas los grupos de amigos son anárquicos nadie impide las parejas de novios son anárquicos nadie impide que tu novio mañana se vaya a chico o otro que no hay nadie que impide ni que tu novio no hay fuerza o que tu amigo deje de hablar no hay fuerza una empresa al final es una cooperación está por mercado nadie impide nadie puede obligar a un trabajador a ir bañar al trabajo si no le daba gana los charangos así lo que agarran es un mecanismo de mercado lo escuchan pero no tienen fuerza de castigar todas las relaciones humanas funcionan anárquicamente y empecé a verlo en esa clave precisamente por culpa de este señor o sea si estoy hablando de lo así por culpa de lo si estoy loco digo cosas por culpa de lo 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 una persona digamos que estaba era medio y stream podía digamos ser representado ahora ya soy una especie de de outsider diciendo yo es normal que la gente diría que piense que estoy loco digo cosas muy extrañas es normal pero yo lo pensaba yo lo pensé de mi mismo pero lo siento mucho yo no puedo dejar de pensar como pienso no puedo evitarlo ojalá pudiera miren lo que digo ojalá pudiera no se vive bien así pues Miguel con esto yo creo que cerramos la presentación de este libro creo que es un un gran hecho un gran acontecimiento el que este libro por fin lo tengamos en papel y así como le gusta Jesús Huerta de Soto que se puede abrir y se puede oler y se puede morder no puede llegar se puede cambiar a mi me gusta el libro en papel también pues muy bien muchas gracias a todos por venir y gracias Miguel por el prólogo y por hacer posible que este libro esté en español gracias a ustedes por lo que me quedan gracias a los maquías y por lo que digo es que ustedes gracias a los maquías